Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 22 a viernes 26 de agosto. Muy importante tomar en cuenta que estamos entrando ya a la segunda parte de época lluviosa, por lo que las lluvias tienden a incrementar durante la segunda quincena del mes de agosto. Mantenemos una zona de inestabilidad hacia la parte de México. También esperamos el desplazamiento de una onda del este que favorece con incremento en lluvias de martes a miércoles. Importante tomar en cuenta que a partir del miércoles se inestabiliza más la parte del Pacífico, por lo que podemos registrar mayor cantidad de lluvias en el territorio nacional del día miércoles hacia el fin de semana. Aquí podemos observar el paso de la onda del este entre el día martes y miércoles. Así mismo tomar en cuenta que mantenemos una zona de inestabilidad en la parte mediana de la atmósfera. La presión atmosférica empieza a disminuir. Preveemos mantener áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana. Un ambiente cálido y húmedo con lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. En cuanto a lluvias del fin de semana, muy importante tomar en cuenta que se presentaron algunas lluvias de carácter disperso en la región Caribe, Franja Transversal del Norte y Suroccidente del país. El acumulado de lluvia de este mes resalta claramente toda la parte de la Franja Transversal del Norte, Caribe, Boca Costa y Suroccidente, donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia. Mantenemos temperaturas altas en el orden de 33 a 35 grados para el departamento de Petén y la región oriental, Costa Sur con temperaturas de 32 a 34, la región Caribe 31 a 33 y Meseta Central que incluye la ciudad capital 26 a 28 grados. En cuanto al pronóstico de lluvia, mucha precaución de regiones del sur al centro del país, tomar en cuenta el incremento en lluvias a partir del día miércoles hacia el fin de semana, por lo que no se descarta se continúen presentando algunas crecidas de ríos, inundaciones, daños en la red vial del país, deslizamientos de tierra y lajares que puedan presentarse en la cadena volcánica.